y qué tal bienvenido nuevamente al módulo 6 continuamos con el vídeo anterior vamos a repasar un poco vimos toda la capa del modelo todo lo que es persistencia y lógica de negocio asociado al modelo partiendo desde el principio vimos rápidamente la configuración que se lleva a cabo en config auto load global para configurar la conexión el driver o motor de base de datos la tabla el servidor luego tenemos local que es para la credencial y siempre dentro de de la llave de B que es por defecto lo siguiente fue crear más que crear es registrar en en el módulo catálogo que es nuestro ejemplo con base de datos registrar en la clase de módulo dentro del método getServiceConfig un servicio un servicio el tabla gateway para la tabla productos de nuestra base de datos recordemos que es un es un una clase un objeto tablet gateway por por tabla la cual contiene el nombre de la tabla la conexión que se obtiene a través del service manager y también se puede pasar como cuarto argumento el prototipo ya del resource que en el fondo sería un objeto que está mapeado a la tabla cada atributo está mapeado a columna de la tabla cuando se realiza una consulta en vez de recibir un arreglo con los con los datos de la consulta vamos a obtener a recibir el objeto producto con los datos mapeados vimos que era importante sus atributos mismo nombre que los campos de la tabla obviamente en minúscula ya que hay que respetar los estándares de programación orientada a objetos inician siempre en minúscula igual que los métodos no puede no puede haber un atributo en mayúscula o que inicia en mayúscula o en tome mayúscula no siempre inicia en mayúscula y palabra compuesta se separan con mayúscula igual que los métodos por ejemplo set id la i con mayúscula porque es palabra compuesta a pesar de que el get y set es un estándar para métodos accesores get y modificadores set ya y debe implementar el método exchange array para poder recibir y que se pueda poblar el objeto con los datos provenientes de la consulta o del formulario y get a recopy es todo al revés para pasar datos al formulario o poblar el formulario con el objeto entity entity ya vimos que se le llama a un objeto que está mapeado una tabla y representa un una entidad relacional un dado es una clase de acceso a datos que trabaja con el en este caso con el tablet gateway por lo tanto se inyecta y a través del tablet gateway podemos consultar podemos eliminar podemos insertar y modificar bien y y se inyecta el tablet gateway al producto dado inyección de dependencia también vimos la importancia de usar interfaces para desacoplar importante desacoplar sobre todo en los controladores implementaciones concretas por lo tanto queda asociado a un modelo más abstracto que sería la interfaz o una clase abstracta es importante también cada vez que se modifique archivo de configuración y lo repito por ejemplo el global el local para configurar la conexión o incluso el application config alguna configuración que necesitemos realizar o el módulo config para registrar por ejemplo un módulo o la configuración propia de un módulo siempre hay que borrar el caché ¿ya? siempre importante borrar el caché bien como segundo recomendación es los servicios se registran una sola vez en un módulo determinado por ejemplo acá en la clase módulo o módulo del catálogo del módulo catálogo se registra el tablet gateway producto y el producto dado pero no es necesario que se tenga que volver a registrar por ejemplo en el módulo application por ejemplo si nos vamos al módulo application y clase módulo no hay nada relacionado a la persistencia del catálogo ya que muchas veces en el curso de Zenfren Gordó me topaba con tareas que repetían repetían en cada módulo el registro de los servicios del tablet gateway y el producto dado en los diferentes módulos en application catálogo en usuario y no eso está malo y también es es completamente redundante está completamente de más se registra en el módulo que corresponde por ejemplo si es un si es un catálogo de productos si vamos a trabajar con productos la clase del modelo relacionada se tiene que registrar en el service manager dentro de la clase módulo en el módulo catálogo por ejemplo si vamos a tener un usuario tablet gateway bueno ahí se tiene que registrar en la clase módulo del del módulo usuario cada módulo tiene que tener sus propias configuraciones y no mezclar el catálogo en usuario el usuario en application ni nada por el estilo y siempre se registran los servicios una sola vez en el módulo que corresponda y respecto a la baseato mysql acá estamos trabajando con mysql myadmin una mixta de baseato acá tenemos la baseato proyecto guión bajo zf3 una tabla productos acá tenemos la estructura una id descripción precio cantidad si fijan acá están los campos una llave autoincremental examinar hay datos de ejemplo pero esta es la estructura que la obtienen desde el workshop pdf así que si se fijan tabla productos baseato proyecto zf3 y si nos vamos acá a las configuraciones es lo que tenemos que tener proyecto zf3 bueno el localhost con mysql y y la tabla productos la clase productos tiene que tener el id decreción precio y cantidad igual que los campos id decreción precio cantidad y básicamente se tiene que llamar igual ahora vamos a ver el controlador rápidamente acá tenemos el controlador primero el módulo config acá tenemos la clase la clase controladora del módulo catálogo se registra en controllers factories controller index controller y acá tenemos una clase factory personalizada que la tenemos acá que básicamente para inyectar el producto dado que se obtiene desde el service manager a través de la interfaz acá tenemos el el registro ya lo vimos se quiere la instancia se inyecta y se retorna bueno luego tenemos el la ruta que es importante catálogo es de segmento por lo tanto en la acción es variable igual que el id que es opcional y se puede pasar como parámetro en la url de la ruta básicamente para poder modificar el producto luego tenemos el controlador index controller se inyecta el producto dado asociado a la interfaz importante ahí estamos utilizando la interfaz y no la clase concreta y acá invocamos los métodos para listar para crear un nuevo producto acá tenemos la clase formulario que la tenemos acá dentro de form con su validador y acá en la clase producto que haría de formulario producto form acá tiene el id del tipo hidden una descripción para el campo descripción tenemos el precio y tenemos la cantidad y el enviar también tenemos la vista en view catálogo nombre del módulo index nombre del controlador y acá cada elemento del formulario utilizamos viewhelper y acá tenemos el index que sería la tabla con el listado de productos y con los links para crear un nuevo producto acá tiene para crear entonces apunta a catálogo que es la ruta acción crear y acá tenemos para editar y eliminar editar acción editar y pasamos el id y eliminar también pasamos el id por la ruta url en crear pasamos simplemente un título y el formulario a la vista cargamos la vista index form luego en editar obtenemos el id como parámetro de la ruta si existe simplemente creamos el objeto producto obtenemos el producto desde la base dato con el producto dado obtener por id invoca el método de la interfaz luego poblamos el formulario con el objeto producto para que se pueda editar y cambiamos el el valor del botón del submit a editar de lo contrario queda como guardar y retornamos el formulario con los datos para editar guardar que sea del tipo post el request creamos el producto pasamos el validador obtenemos los datos del formulario que se envían se valida bueno se pasa los datos formulario se valida si falla se retorna el formulario de lo contrario se pasa o se puebla el objeto producto con los datos del formulario a través del exchange array y lo guardamos recordemos que si el id viene va a ser un update si el id es null va a ser un insert y el eliminar también bastante simple acá es importante el hidden el form hidden que contiene el id básicamente para saber si es editar o modificar bien y vamos a ejecutar el el ejemplo acá lo tenemos nos vamos a catálogo y acá tenemos la tabla entonces un listado de producto con el nombre precio cantidad un botón para crear y por cada registro tenemos editar y eliminar por ejemplo en crear algún tipo de producto por poner un ejemplo un teclado cualquiera un precio de mil cantidad 4 crear y aparece el teclado en microsoft con su precio y su cantidad vamos a cambiar a 3000 y vamos a poner 5 y vamos a poner pro editar y lo modifica entonces si nos vamos a editar por ejemplo y vemos ver código fuente acá lo importante es notar el campo hidden por acá tenemos que tener el campo id y acá tenemos un input del tipo hidden id con el valor 8 entonces eso hace que nos permita editar o insertar ya que si volvemos y crear observamos que el id es vacío por lo tanto ahí va a ser un insert y también lo podemos eliminar bien quedamos hasta acá les habló el profesor Andrés hasta la próxima hasta la próxima